Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Recuerda seguirnos de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía a través de los 106.9. Somos comentando sin miedo en radio. Inmediatamente vámonos con la información que da Migración. La dirección de Migración habla de que ha repatriado en lo que va de año unos 24.800 y pico de extranjeros. Eso es lo que dice Migración, la repatriación de unos 24.894 y extranjeros indocumentados. Ahí mismo dice Migración, el por qué ha recesado desde ayer en adelante la deportación de haitianos ilegales en el país. Escuchemos la dirección. La dirección de Migración, en el marco del trabajo que se realiza mensualmente, deportando a todos los ilegales extranjeros. Durante el mes de octubre, deportamos a 20.115 nacionales haitianos. El mes de noviembre, hemos deportado 24.794. O sea que nuestro trabajo ha sido intenso, permanente, consistente y sistemático. Siempre respetando las leyes y los derechos humanos de cada ser, de cada extranjero de eso. No hemos cometido ningún error, no hemos cometido ningún abuso. Los hemos deportado, reitero, dentro del marco del cumplimiento a la ley de migración. En los cinco días de diciembre que van, va a disminuir un poco las deportaciones, puesto que habíamos dado las instrucciones de que nuestro centro de procesamiento sea remozado. Al mejorar los centros, que ya en esta semana concluimos, la mejora del centro de Jaina, que es el más grande, igual que el de Dajabón y en Helia Piña, estamos haciendo algunos remozamientos, incrementamos igual nuestro trabajo de deportación a los extranjeros ilegales. Vamos a creer que es eso lo que está sucediendo y no que se le haya bajado línea al presidente de la República, Luis Abinagel, eso fue lo que dijo el director de Migración en el día de hoy. A Charlie, un saludo especial, gracias por estar siguiendo este contenido de Comentando Sin Miedo. Migración haitiana se ha convertido en la fábrica de millonarios, de los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno, eso es lo que dice este diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Escuchemos sus declaraciones. Lo que tiene que ver con la migración de nacionales haitianos se ha convertido en la nueva fábrica de millonarios de los funcionarios del PRM. Nada ha dejado más dinero que la entrada de nacionales haitianos a la República Dominicana. Ahora, cuando ustedes escuchan que han deportado 52 mil, cálculenlo por 400 dólares, 500 dólares, hasta 600 dólares se están vendiendo las visas. Entonces, ¿qué es lo que dice Abel? Bueno, por el cara del presidente Abinagel buscando live con el tema dominico haitiano, ha afectado considerablemente, ha agravado la crisis y ha traído como consecuencia el planteamiento de una solución antinacional, que es lo que le preocupa a Abel. Eso es lo que dice este diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Él habla claro, él dice de que lo que se ha convertido la migración en la República Dominicana es en una fábrica de millonarios para el Partido Revolucionario Moderno. O sea, que el Partido Revolucionario Moderno lo que ha estado es haciendo negocios. Eso es lo que él dice en esas declaraciones que ofrece a los medios de comunicación precisamente. ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.